Música Esto ustedes se la saben Dice Para verte mejor Me hago sensación Yeah, yeah, yeah Me puedo con este mujer Tú me estás conquistando, enamorando Para verte mejor Tengo una camarita para hacerle zoom a tu corazón Y un edificio de amor Para verte mejor Tengo una camarita para hacerle zoom a tu corazón Y un edificio de amor Para verte mejor Me hago sensación Para verte mejor Me hago sensación Dime, dime, dime Tengo una recreación Que se sienta en mi corazón Me hago sensación Yo tengo una buena intención ¿Cómo dice? Tú me gustas, tú me encantas Quiero verte en tu café que me levanta Tú me gustas, tú me encantas Quiero verte en tu café que me levanta Tú me gustas, tú me gustas, tú me encantas Tengo una camarita para hacerle zoom a tu corazón Y un edificio de amor 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 Para verte mejor Me hago sensación Que se sienta con tu corazón Para verte mejor Así que cuando te ve puedas Tengo una triste cosa Y un edificio de amor Y te ve 추ción Y un edificio de amor Y un edificio de amor En tu corazón Y un edificio de amor Quise cantar estas dos canciones, porque han sido canciones muy importantes en mi carrera. Van a ser las únicas dos canciones de guitar. Vamos con las nuevas. Pero antes de despedirme de esta parte del show, yo quiero que la cantes me han puesto movido. Quiero darles un saludo a toda la gente del club que van a estar detrás. A todos los medios más que van a estar adelante. Dice... De una camarita va a decirle a tu corazón Y una ilusión de amor Para ver el mejor De una camarita va a decirle a tu corazón Y una ilusión de amor Para verte mejor Te hago que te suma tu corazón Para verte mejor Te hago que te suma tu corazón Y eso es lo que puede que te escuche, ¡venga! Para verte mejor Te hago que te suma tu corazón Para verte mejor Te hago que te suma tu corazón Para verte mejor Te hago que te suma tu corazón Para verte mejor Te hago que te suma tu corazón Para verte mejor Te hago que te suma tu corazón Y eso es lo que удоб Te hago que te suma tu corazón Y eso es lo que te suma tu corazón Y eso es lo que puede que te suma tu corazón Gracias.